Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube, Evangelio de Hoy, con el Padre Marcos Galvis. ¿No han leído las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Esto es obra del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos. Porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día, en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de sus padres, Jacob le dijo a José, Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos. Y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos. Y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y decían unos a otros. Ahí viene ese soñador. Démosle muerte. Lo arrojaremos a un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrojenlo arrojenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos los despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantaron los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galahad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamos, laurano y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 24 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Al Salmo 104 vamos a responder todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas. Hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, ¿cuándo vuelva el dueño del viñedo, qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿No han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? ¿Es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que se le quitará a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús la decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo de la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole a Él que nos ayude en esta reflexión. digan todos después de mí Santo y Divino Espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean venidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre Marcos Galvis un cordial saludo para todos ustedes desde Venezuela un abrazo en Cristo Jesús mis amados hermanos quienes a diario están escuchando la palabra de Dios quienes a diario comparten conmigo el evangelio del día me llena de alegría saber que muchas personas se están alimentando de la palabra de Dios que muchas personas están compartiendo la palabra de Dios eso me hace feliz y me contenta mucho también compartir todos los días con ustedes desde Venezuela les envío un abrazo a cada uno de ustedes queridos hermanos y les invito a que leamos la liturgia de este día a que leamos la palabra de Dios en este día les recuerdo que no solamente de pan de comida vive el hombre también nosotros vivimos de la palabra que sale de la boca de dios de la palabra de dios y por eso es necesario que todos los días escuchemos la palabra de dios que todos los días nos alimentemos del manjar que viene del cielo que nos ha dejado nuestro padre para que ustedes y yo podamos comerlo saborearlo disfrutarlo por eso quiero empezar a leer en este día la palabra de dios el libro del génesis capítulo 37 que nos narra la historia de jose el inicio de la historia de jose es muy bonito porque nos muestra nos muestra como los seres humanos al estar contaminados por la envidia podemos ocasionar la muerte de un inocente podemos ocasionar la desgracia de otra persona y de eso debemos tener cuidado la envidia no es buena decía el chavo del 8 mata el alma y la envenena la envidia no es buena mata el alma y la envenena ustedes y yo no podemos sentir envidia por eso te invito a que busques en tu biblia el libro del génesis capítulo 37 quiero enviar un saludo cordial a benjamín que está en paraguay con el padre luís compartiendo la palabra de dios compartiendo el mensaje de nuestro señor jesucristo en paraguay los hermanitos quienes nos siguen benjamín es el que está grabando el camarógrafo que carga el padre luís toro ayudándoles en las enseñanzas cuando lo vean saluden lo de mi parte denle un abrazo de mi parte leamos pues libro del génesis capítulo 37 dice la palabra de dios jacob amaba a jose más que a todos sus hermanos la palabra de dios nos muestra que el amor del papá era grande por el hijo y da la explicación porque lo había engendrado en la ancianidad jacob amaba a jose más que a todos los hermanos y había un motivo porque en la ancianidad lo había engendrado siendo ya adulto lo había engendrado oigan a él le había hecho una túnica de amplias mangas sus hermanos viendo que lo amaba más que a todos llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra primer detalle que nos muestran la palabra de dios que no está bien que un padre ame a su hijo eso no es malo que un padre quiera a su hijo eso es normal porque es bueno que el padre ame a los hijos pero que los hermanos odien a sus hermanos hasta el punto de quitarle la palabra es un error garrafal escúchenme bien hermanos ustedes que oyen el evangelio del día y todos los días están escuchando la palabra de dios esto es para usted que tiene un hermano esto es para usted que tiene familia esto es para usted que dios le ha dado la oportunidad de crecer en un ambiente comunitario con otras personas es malo es pecado que dentro de la casa y del hogar los hermanos se odien hasta el punto de no dirigirse la palabra es pecado es malo que los hermanos se dejen de hablar se dejen de querer se dejen de tratar y muchas familias cristianas católicas creyentes han hecho la separación entre hermanos porque éste me vio gordito porque éste me insultó porque éste me dijo malo porque éste me dijo feo porque este hermano me quitó una plata porque este hermano me lastimó porque éste me dio cualquier excusa tonta se busca para quitarle el habla un hermano y escuchen las consecuencias primero se le quita el habla segundo se le odia y escuchen las consecuencias de un rencor de un odio de una envidia y por eso la envidia no es buena porque mata el alma la envenena destruye el hogar destruye la familia jacob amaba a todos sus hijos tenía una preferencia por josé y los hermanos al ver esto se llenaron de envidia escuchen un día en que los hermanos de josé llevaron así que en los rebaños de su padre jacob le dijo a josé tus hermanos apacientan mis rebaños en sí que en donde deberían estar los hermanos en sí que pastoreando el papá llamó a josé leo tus hermanos están en así que en pastoreando escuchen te voy a enviar allá jose fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en dotam a donde los había enviado así que y donde estaban en dotam estaban donde el papá los mandó sí o no no estaban haciendo mal por eso hay un problema por eso hay una dificultad cuando ustedes y yo hacemos las cosas malas la conciencia nos acusa la conciencia nos dice no debes estar aquí en sí que debes están no debes estar en dotan debes estar en sí que y cuando vieron que venían de lejos se dieron cuenta que no estaban en el lugar indicado se recordaron de toda la envidia de toda la furia y arremetieron en contra de su hermano eso fue lo mismo que en el libro del génesis leímos hace algún tiempo el problema de caín de abel génese por allá en el capítulo 4 cuando caín vio que la ofrenda de abel era más grata ante dios lo invitó al campo y que hizo se lanzó encima de él hasta quitarle la vida porque lo hizo porque dios había visto con agrado la ofrenda de abel cuando ustedes y yo somos buenos hijos nuestro padre nos ama cuando ustedes y yo somos una espina en la corona de la frente de nuestro padre nuestro padre nos ama y nos trata con dureza para que aprendamos jose había sido favorito de su papá por su buen comportamiento su papá lo envió así que ni fue hasta allá pero no los encontró en sin que los encontró en dotan oigan ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara conspiraron contraer para matarlo y se decían jose hizo caso al papá los hermanos no hicieron caso escuche hijo la palabra de dios cuando usted sea una persona obediente dios te va a amar cuando usted sea una persona que cumpla los mandamientos de la ley de dios dios te va a querer te va a amar mucho lastimosamente ustedes y yo no queremos cumplir los mandamientos de la ley de dios no queremos hacer lo que a dios le agrada no queremos hacer lo que dios nos manda ustedes y yo debemos cumplir los mandamientos de la ley de dios y vamos a hacer un repasito de los mandamientos de la ley de dios primer mandamiento de la ley de dios amar a dios sobre todas las cosas repítalo conmigo vamos a aprendernos lo segundo mandamiento de la ley de dios no tomar el nombre de dios en vano tercer mandamiento de la ley de dios santificar las fiestas cuarto mandamiento de la ley de dios honra a tu padre y a tu madre quinto mandamiento no matarás sexto mandamiento no cometerás actos impuros séptimo mandamiento no robarás octavo mandamiento no dirás falsos testimonios ni mentiras novenos mandamientos no consentirás pensamientos ni deseos impuros y décimo mandamiento no codiciarán los bienes ajenos son los diez mandamientos de la ley de dios jose le hizo caso al papá era amado por el papá aprendamos en este tiempo de cuaresma hacer caso a dios que nuestro padre aprendamos no los mandamientos de la ley de dios y como era preferido del papá los hermanos le tenían envidia conspiraron para matarlo y decían ahí viene ese soñador démosle muerte lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró vamos a ver para qué le sirven todos esos sueños jose había tenido sueños usted puede leer la palabra de dios y se puede dar cuenta que los sueños de jose eran que había tenido visto 11 espigas a 12 espigas y una se levantaba y todas las demás se les inclinaban habían tenido sueño de que iba a ser grande y los hermanos se pusieron bravos no les gustaba esos sueños y decían vamos a matarlo vamos a ver en qué paran los sueños le tenían envidia según la enseñanza de la palabra de dios nos indica que cuando hay envidia en los hermanos la familia no surge la familia no crece porque le tiene envidia a tu hermano porque le tiene envidia a tu hermana parece que mi hermana es más delgada que yo tiene cuerpo tiene una figura así de princesa de mis 60 90 y revienta y yo soy gordita y entonces yo quiero ser como ella porque le tienes envidia acéptate como eres padre es que mi hermana le quedan bien todos tiene el pie chiquito y yo tengo un pie grandote y eso no me gusta porque le tienes envidia padre es que mi hermana siempre le va bien en la vida se ha podido tener lo mejor ha podido tener bendiciones éxito y yo todavía aquí porque le tienes envidia es que a mi hermana la siguen los hombres más bonito yo lo que me encuentro puro hombre feo porque le tienes envidia a tu hermana por cualquier cosa usted mujer le está teniendo envidia a su hermana por cualquier cosa usted hombre le está teniendo envidia a su hermano es que mi hermano tiene casa tiene carros ha trabajado y le ha ido bien en la vida yo no he podido porque le tienes envidia a tu hermano es que mi hermano sabe vestirse y se viste bien y yo me he visto todo feo porque le tienes envidia a tu hermano es que mi hermano si tiene una buena mujer que lo ama que lo quiere y la mía no como hago porque le tienes envidia a tu hermano los éxitos de tu hermano te están doliendo y eso está mal los éxitos de tu familia te están doliendo y eso está mal la envidia no es buena no podemos ser personas envidiosas porque el otro surja yo no surja entonces voy a tener la envidia que ganas tú teniendo envidia mire lo que se gana con la envidia tratar de dar muerte a un inocente vamos a matarlo vamos a destruirlo porque la envidia porque una persona sea buena porque una persona ame al prójimo por eso se le tiene envidia aquí en santa rosa me da mucha risa porque en estos días estaba hablando con con la gente me decía una persona padre tenga cuidado tenga cuidado yo le decía porque padre porque hay personas que no lo quieren a usted aquí en este pueblo yo le decía a caramba qué bueno me alegra mucho porque si hay adversarios y si hay personas que lancen piedras indica que estoy haciendo la cosa buena que estoy haciendo las cosas bien me decía padre esas cosas que usted hace de la olla solidaria de ayuda a los pobres de la ropita de las cosas que hace con la ambulancia aquí en el pueblo la gente dice que usted es un político más y que como es un político más hay que darle un parado y le van a dar un frenado padre lo van a llamar y le van a manifestar allá en la iglesia de que usted no tiene que hacer eso tenga cuidado tenga cuidado eso significa tener envidia cuando usted está trabajando por la obra de dios habrán personas que te tengan envidia y quieran detener la obra de dios y si usted está predicando le van a decir usted si predica feo y si usted está cantando le van a decir usted si canta feo y si usted está evangelizando la de si usted no sabe evangelizar y si usted está dando catequesis van a decir usted no sirve para eso eso se llama envidia pero hagamos sordos los oídos ante esas palabras pero tú que tienes envidia quien eres para destruir a tu hermano quien eres para darle muerte a tu hermano quien eres para destruir la obra de dios quién eres tú porque tienes envidia la envidia no buena mata el alma la envenena la destruye la acaba y eso no está bien y en los cristianos hay envidia en los movimientos de apostolado los grupos juveniles en los movimientos dentro de la iglesia en los catequistas en los catequizando hay envidia y eso no está bien ustedes y yo debemos sumarnos no restar en la obra de dios debemos ser los instrumentos que dios ha puesto para evangelizar para llevar la palabra de dios y para eso hemos sido colocados pero mucha gente por envidia se ha frenado y escuchen lo que buscan la muerte del inocente rubén huyó o yo estoy trató de liberar de manos de sus hermanos diciendo no le quiten la vida ni derrame en su sangre mejor arrójenlo en ese pozo para que pozo que está en el desierto y no se manchen las manos esto lo decía para salvar a josé y devolverlo a su padre cuando llegó josé a donde estaban sus hermanos estos lo despojaron de su túnica cuál era la envidia primera que le tenían a josé la envidia primera era que era el consentido del papá la envidia era que el papá le había dado una túnica algo material algo que lo representaba que lo vestía ven y saben que hicieron de primero le quitaron la túnica que significa que ustedes y yo vamos a envidiar en las personas las cosas materiales no las espirituales que ustedes y yo si vemos que su hermana es más bonita eso le vamos a envidiar la belleza física que un día se va a acabar que si ustedes y yo vemos que su hermana tiene cualquier cosa cualquier adorno cualquier la mujer cuando no hay que la otra tiene cualquier adorno cualquier perla cualquier zarcillo cualquier prendiente cualquier reloj cualquier sandalia cualquier prenda de vestir más bonita y usted no la tiene ahí se genera la envidia la envidia se genera por lo material si usted ve que otro hombre tiene más dinero que usted le va a tener envidia y eso no está bien si usted ve que otra persona tiene un carro mejor que el suyo le va a generar envidia y eso no está bien la envidia no es buena te está matando te está destruyendo el alma te está destruyendo la vida y porque pelean los seres humanos en la tierra por cosas materiales lo primero que le quitaron a su hermano fue la túnica que se la hizo el papá con cariño la rompieron la rasgaron de la rabia de la rabia del error del rencor que tenía usted ha visto algún hermano peleando con otro hermano por leer la palabra de dios un hermano peleando con otro hermano por ir a la santa misa un hermano peleando con otro hermano por ir ante el santísimo y arrodillarse por hacer el santo rosario por crecer en la virtud delante de dios pues no porque las cosas espirituales no se envidian nadie las quiere tener nadie las quiere practicar pero las cosas materiales si usted ha visto que un hombre pelea con otro por una mujer usted ha visto que una mujer pelea con otra por unas zapatillas que una mujer pelea con otra por una pintura que una mujer pelea con otra por un hombre que una mujer pelea con otro o discute o siente envidia por cualquier cosa material igual un hombre con otro hombre un hermano peleando con otro hermano por la table y no por la biblia un hermano peleando con otro hermano por el celular y no por la palabra de dios por el televisor y no por la palabra de dios la envidia del ser humano está basada en las cosas materiales cosas que se las llevan cosas que se las se pudren cosas que se dañan y hoy la palabra de dios nos enseña que la envidia de los hermanos de josé eran porque el padre lo amaba por una túnica porque el padre lo quería y quisieron darle muerte lo metieron a un pozo y después del pozo lo iban a matar lo iban a destruir rubén lo ayudó venía una caravana de mercaderes y no lo regalaron querían deshacerse de él sino que lo vendieron y le dieron plata eso es lo que el ser humano busca el dinero eso es lo que el ser humano quiere el dinero y las cosas de dios las apartan por eso en el evangelio jesucristo llegó a decir en el evangelio de san mateo capítulo 21 versículo 33 al 46 llegó a decir jesucristo no han leído ustedes en las escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra del señor y es un milagro patente esa piedra que desechan los constructores se llama cristo y muchos padres de familia han preferido darle a sus hijos las cosas del mundo la de la materia las cosas materiales que a cristo y esa piedra se ha rechazado de muchos hogares por eso que usted ve muchas familias que cuando el papá muere que cuando la mamá muere esa herencia que les quedó esa herencia que tienen eso que recibieron se ha vuelto nada por eso aquí en venezuela y un refrán que dice padres ricos hijos multimillonarios nietos pobres escuchen padres ricos porque son los que trabajan y buscan todo lo necesario para el hogar hacen una gran riqueza para sus hijos padres ricos hijos multimillonarios porque cuando papá y mamá mueren entonces hacen desastre con todo y se creen los multimillonarios destruyen y acaban todo y la conclusión es nietos pobres porque no le dejaron nada a sus hijos a sus a los nietos de aquellos que trabajaron la palabra de dios nos enseña hoy que la piedra angular es cristo y no debemos echarla de lado tiempo de semana santa tiempo para buscar a dios tiempo para dejar el rencor tiempo para dejar la envidia tiempo para dejar la pelea por las cosas materiales y eso que usted ha almacenado y eso que usted ha reunido y esa riqueza es tan grande no se la va a llevar a la tumba las tiene que dejar la riqueza más grande que usted puede tener es que enseña a su familia los caminos de dios es que enseña a sus hijos los senderos del señor es que enseña a su hogar a caminar como dios manda a que lean la palabra de dios es que escuchen el evangelio del día a que hagan el santo rosario a que aprendan a orar que vayan a la catequesis a que se casen por la iglesia esas son las riquezas más grandes que usted puede dejar en su familia que nadie se la va a quitar que nadie se la va a arrebatar que la palabra de dios en este día nos dé la gracia de comprender aquella frase que decía el chavo del 8 me gusta mucho y por eso quise emplearla en esta reflexión la venganza la envidia la venganza no es buena mata el alma y la envenena los hijos de jacob quisieron vengarse quisieron actuar en contra de jose y eso no es bueno porque destruye el alma la mata la envenena la envidia tampoco es buena mata el alma en la envenena el pecado mata el alma lo destruye que hoy tengamos presente que ustedes y yo somos hijos de dios dejemos de lado la envidia el rencor el resentimiento porque una persona tenga mejores condiciones y capacidades para nosotros que una persona tenga un futuro próspero tengamos paciencia no seamos personas envidiosas que la palabra de dios en este día habite en nuestro corazón amén vamos a enviar unos saludos cordiales a las personas quienes nos dejan su comentario en nuestro canal de youtube si eres nuevo en nuestro canal te damos la bienvenida al evangelio del día con el padre marcos galvis te invitamos a que te suscribas le des a la campanita es un me gusta y compartan la palabra de dios y en tu hogar hay envidia si en tu hogar hay división coloca el evangelio del día compártelo con tus hermanos para que todos podamos observar y ver que la envidia no es buena que la venganza no es buena que los pecados no son buenos porque no destruyen el alma nos escribe rené ríos dios lo bendiga dios le dio un hijo a su papá de usted y sus papás le dieron un sacerdote a dios padre marcos galvi lo felicito por ser un profeta de dios amén así sea saludos desde desde el estado de nuevo león dios te bendiga rené dios te acompañe por aquí nos escribe este vamos a ver buenas tardes cristian merino más padre marcos saludos de guanaguato bendiciones amén dios te bendiga y te acompañe hola padre marcos galvi dios lo bendiga gracias por compartir la palabra de dios pido oración por mi familia mendoza corona saludos desde puebla maría corona dios te bendiga y te acompañe en todo momento esmeralda dios lo bendiga padre marcos oramos por venezuela la por la paz del mundo por mi familia por todo dios te bendiga emeralda dios te acompañe nos escriben carmen ortega muy lindo todo la unión preparando los alimentos que hermosa labor dios lo bendiga padre marcos ya toda su familia amén bendiciones padre nos escribe jesús cortés aquí escuchándolo y tom y tomándome la pastilla de aguante gracias gracias por sus consejos por sus hermosas reflexiones gracias san jose castísimo esposo de maría ruega por nosotros muy bien jose cortés te has tomado la pastilla de aguante para llevar tu matrimonio en paz llevar tu matrimonio con cariño muy bien hombre casado hombre que debe tenerle paciencia a su mujer la mujer también le invito a tomarse la pastilla de aguante aguante al marido porque usted se casó con él lleva a tu hogar lleva tu familia ningún hogar es perfecto en todos hay problemas hay dificultades pero se superan de la mano con dios maría aguilar gracias por la palabra que nos da todos los días padre galvis yo lo bendiga y el padre de dios altísimo lo bendiga siempre padre estamos orando por venezuela muchas gracias maría dios te bendiga dios te acompañe en todo momento no le pedimos por aquí con sandra juárez escribe gracias padre marcos qué bonito se escuchan los pajaritos ahí donde están transmitiendo muy hermoso el evangelio que nos regala le pido de favor que pida por la necesidad de mi familia galván juárez saludo desde dalas texas dios te bendiga dios te acompañe sandra en todo momento bueno nos preparamos para recibir la bendición de dios en este día que dios todopoderoso bendiga y santifique nuestros hogares bendiga y santifique nuestras familias y ya saben a dejar la envidia a dejar el rencor el resentimiento que tenemos como hermanos el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios les bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos ah 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 a ah 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 estamos en el barrio Jesús Alvarado 2 donde está el marco de un jardín y su comitiva están preparando la olla solidaria para llevarle la tacita de comida a todo este rato Amén Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a bendecir te pedimos Señor que en estos hogares y acá del sector no parten los alimentos en ningún hogar Señor, ponemos a cada uno de nosotros en presencia en presencia de nuestro Dios para que nos ayude para que no nos parten alimentos Padre nuestro que estás en el cielo hágase que nos da en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen no nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal Amén en el nombre del Padre del Hijo y de los hijos de los santos Amén hagan la cola los niños con mucho cuidado no se vayan a quemar también todas las personas para que unan tu alimento que nos dejen caer en la tentación y nos dejen caer en la tentación y nos dejen caer en la tentación ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sé que te gusta oír la Palabra de Dios. Por eso, te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la Palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puedes darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.